¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial. Estamos en Diablados, viviendo la previa del partido entre Ñublense y Barrechea. La primera final que se va a jugar este jueves a las 20 horas en el estadio Nelson Oyarzún Arena. Así que tendrá cara a cara, frente a frente, a los dos quizás mejores equipos de la categoría que comienzan a luchar por el segundo cupo rumbo a la primera división del fútbol chino. Estamos en el set de la discusión con dos invitados de lujo que han sido artífices, pilares importantes de la campaña del equipo de Carlos Rojas rumbo a la primera división. En primer término, saludo al goleador de Ñublense, apodado el Toro de Fresia, de esa localidad querida del sur, Isaac Díaz, quien ya está con nosotros. Ruizá, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación de la discusión. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Encantado de poder venir a compartir lo que va a ser una gran final. Bueno, también estamos con Jonathan Cisterna, quien es uno de los jugadores más experimentados del plantel y con quien ya comienzo esta ronda de consultas, viviendo la previa. Jonathan, bienvenido a la discusión en este programa especial. ¿Cómo ves tú en lo personal esta instancia tan definitiva, tan consagratoria para el equipo Chiganejo? Un equipo que me imagino te ha marcado en tu carrera como futbolista. Sí, mira, en realidad primero muy contento por tener la oportunidad de jugar esta gran final y de tener esta opción en realidad de poder subir a primera división. Y en ese sentido creo que el grupo completo está muy consciente de que tenemos que poner todo lo que tenemos para poder ganarla y llevar a New Orleans a primera división nuevamente. Bueno, en lo personal, Isaac, tú vienes de Naval, vienes de una localidad de mucho esfuerzo, como es Fresia. En alguna entrevista tú nos confesabas que si no hubiese sido futbolista quizás estaría haciendo cualquier cosa. ¿Cómo te ha marcado en lo personal esta campaña en especial? Porque en Naval te desecharon y hoy día estás demostrando que puedes ser uno de los grandes delanteros del fútbol chino. ¿Cómo te vi esta final, este momento histórico para tu carrera? Bueno, realmente histórico porque, como dices tú, en Naval no tuve un buen pasar. Pero son las vueltas del fútbol. El año pasado igual disputé una liguilla y ahora me veo envuelto en una final con una confianza que me marcó todo el año, haciendo hartos goles, lo que no hice el año pasado. Así que, nada, ahora estoy confiado de los compañeros que tengo y del grupo que se formó a principios de año. Isaac, ¿por qué New Orleans llega a esta instancia? ¿Por qué méritos propios crees tú se consagra como uno de los equipos más importantes de la categoría y llega a esta final? ¿Cuáles son los aspectos claves que catillan esta llegada de New Orleans para disputar el ascenso? Mira, nosotros tuvimos un comienzo de año muy malo y yo creo que después nos afiatamos muy bien. Tuvimos 18 fechas invictos y eso nos dio la confianza para seguir adelante. Yo creo que somos uno de los equipos que merece estar en la final, merece llegar a primera y yo creo que tenemos, estoy seguro que tenemos la arma para llegar. En el caso de Jonathan Cisterna, Jonathan, cuéntanos, ¿crees tú que va a ser clave en este partido, en esta definición, el tema de la experiencia? Muchos han especulado sobre que Van Echea es un equipo insolente, atrevido, joven, con mucho ímpetu, pero también ahí se destaca la presencia de jugadores de mucha experiencia en el conjunto chileanejo. ¿Qué tan influyente va a ser ese factor para definir gran parte de esta llave? Importante. Ellos tienen un sistema de juego que siempre le dan para adelante, siempre le dan para arriba. La mayoría de sus partidos lo ganaron así. Me acuerdo de un partido que a Arica le ganaron 4-0 jugando de local y es lo que buscan y ellos no van a renunciar a eso. Si lo conversamos antes y si ellos pueden atacar con 11 jugadores lo van a hacer y no van a cambiar, nunca van a salir a especular, a buscar un resultado, a manejar un partido, sino que ellos siempre piensan en el arco rival. Y en ese sentido creo que debemos sacarle provecho a eso, ser súper inteligentes, manejar muy bien el balón y aprovechar los momentos en que ellos puedan dejarnos espacio y marcar la diferencia. Hay una espina clavada en tu corazón, Jonathan, tú que viviste el descenso el año pasado, sentimiento encontrado porque viviste la llegada a la Copa Sudamericana en el 2008, el logro más importante en la historia de Ñebulense, sufriste el descenso. ¿Cómo te vi en este momento? ¿Hay sentimiento encontrado? ¿Hay un dolor interno? Porque estuviste en el partido frente a la galera que, digamos, se tensió el descenso y ahora estás a puertas de retornar con un hecho histórico. Sí, mira, estoy terminando mi quinto año acá y de los cinco años en realidad toda la campaña de Ñebulense ha sido así, o sea, en cuanto a todo. Llegamos el primer año que fue de estar arriba, después fueron años que estuvimos ahí peleando descenso, después bajamos, este año metimos 18 fechas invictos y ahora estamos peleando en la final, entonces ha sido una vuelta constante, pero me tiene muy contento estar peleando esto, tengo muchas ganas de que esto salga bien, de que Ñebulense poder devolver lo malo que hicimos el año pasado de llevar al club a segunda división y ahora poder participar de esto me tiene muy motivado y en realidad espero que las cosas puedan salir bien este jueves y domingo y poder volver a Ñebulense a primera donde creo que debe estar. Isaac, en tu caso, ¿cómo logras afiatarte y consolidarte en un sistema de juego que sufre una mutación en el camino? Porque en el comienzo de la temporada Carlos Roja anuncia, voy a jugar con tres delanteros, no le daban resultados a las primeras fechas y se transforma en un sistema que al menos en el papel se ve consolidando un equipo defensivamente para después ir creciendo defensivamente donde tú apareces como el único piloto de ataque. ¿Cómo te tomó tiempo acostumbrarte a este sistema donde tú aparecías como el único referente de área? Bueno, siempre dijeron que éramos un equipo ratón y todas esas cosas, que teníamos un solo delantero y en realidad, en el papel era así, pero siempre llegábamos con mucha gente, yo el primer campeonato terminé con 10 goles, la llegada del Benja con el Alejandro y el Mati y el Tomy y los que vienen detrás, llegábamos con mucha gente, si bien teníamos un solo delantero, pero llegábamos en más cantidad, así que me lo tomé con tranquilidad y con la confianza que me dio el profe para así poder anotar muchos goles. En lo personal sientes que has crecido fútbolísticamente en Yulense y has madurado también en el plano personal porque por ahí tú confesabas de repente que a lo mejor antes explotabas con mayor facilidad, ahora tú nos comentabas que los zagueros te buscan, pero ya no te encuentran, según esa idea, mucho más mesurado pensando también en el equipo. Sí, obviamente, yo aquí en Yulense he logrado una madurez, que uno nunca va a terminar de aprender cosas, tengo compañeros de experiencia como el Yona, como el Benja, que son personas que ya han vivido hartas cosas y te van dando la enseñanza para que tú te puedas contener, no puedas responder a cosas, así que nada, estoy agradecido de ello y ahora a seguir madurando fútbolísticamente. Bueno, Jonathan, en tu caso, una mirada retrospectiva de la ocasión de esta temporada en el deporte de Yulense, a comienzos de esta temporada, también tú lo pasaste mal, no tuviste el mejor rendimiento al que nos tenías acostumbrado y por ahí el hincha siempre fue más exigente consistente, el referente del equipo, porque llevaba cinco años vistiendo la roja, ¿cómo superaste ese momento que incluso fue bastante tenso en algún momento con hinchas que te dijeron cosas, tuviste un altercado y ahora te ves a punto de conseguir algo importante? ¿Cómo se logra superar ese momento duro? Con tranquilidad nomás, me aferré mucho a mi familia, pensé mucho en ello en cuanto a tener tranquilidad y enfriar un poco mi cabeza porque es un momento muy duro, pero también, bueno, llevo casi 12 años jugando y normalmente las cosas son así, a veces las cosas no resultan, no se dan, hay momento y momento, momento en que las cosas salen bien, salen de memoria, que uno puede jugar un partido mal, lo gana igual y hay otro momento en que las cosas no se dan y en ese momento creo que la tranquilidad que pude tener fue fundamental, me aferré en mi familia, en Dios y aposté a mejorar, a seguir entrenando y a creer en lo que estábamos haciendo, creo que no arrancamos bien y después tuvimos mucha confianza en lo que estábamos haciendo, creímos mucho en el trabajo que estaba desarrollando el profe Carlos y en ese sentido creo que nos ayudó bastante eso, a no renunciar, a hacer lo que teníamos que hacer bueno, las primeras fechas no pudimos contar con Elisa que en ese sentido era una pieza fundamental para nosotros y después las cosas poco a poco empezaron a mejorar y los resultados se empezaron a dar y empezamos a tener en forma individual creo que rendimiento muy alto y eso nos llevó a estar en la parte alta de la tabla, pero siempre con mucha tranquilidad y como lo que viene ahora, que quizás hicimos algo bueno, tampoco sentir que hicimos algo histórico sino que al contrario, dar paso a paso y tratar de ganar esta final que es lo más importante Yo en una instancia tan trascendental, con tanta presión externa como es la lucha por un ascenso a primera edición los más grandes en el camarín toman de alguna manera el bastión de la referencia, de la aconsejar, de arengar a sus compañeros ¿es siempre así? Ya, es estar, yo este es mi primer año que juego en segunda edición Sí, tu primer año Y es totalmente distinto, es muy estresante, de muchos los partidos son muy intensos se juegan al límite y después el otro partido hay que estar dándole de nuevo hay equipos que imparten eso y que se sienten cómodos con eso entonces el año en realidad es súper exigente, es estresante y con mucha presión porque uno pierde un partido y se le puede escapar todo entonces en ese sentido creo que el grupo respondió súper bien y en eso creo que están involucrados todos desde el cuerpo técnico hasta los más grandes y los más chicos porque siempre tratamos de evitar peleas de que siempre estuviéramos todos mirando hacia un objetivo dejar las cosas individuales para otro lado y pensar siempre en el grupo y eso creo que fue fundamental en lo que pudimos hacer y en cómo llegamos hoy día que creo que anímicamente y grupalmente llegamos muy bien a lo que viene ahora que quizás los planteles físicamente ya no llegan a plenitud y importan otras cosas y creo que nosotros en ese sentido llegamos súper bien muy motivados y haciendo las cosas muy bien ¿Cómo se le gana a Isaac a Barnechea? un equipo que el día domingo demostró que tiene argumentos para pelearle a cualquiera Mira, yo creo que Jonah lo dijo antes ellos son un equipo que salen a atacar todo el rato en el primer tiempo pueden quedar mano a mano sin problema yo creo que por ahí están las virtudes de nosotros y también vuelven dos compañeros que son fundamentales que son Montesinos y Rojas que han jugado todo el año y eso nos da una seguridad extra en la parte defensiva para así tener más volumen de ataque que es por donde nosotros jugamos, por las bandas así que yo creo que por ahí pasa el tema Bueno, de acuerdo a la práctica hoy día también es probable que pueda volver al equipo titular Nicolás Alta Miran, un jugador que le da al equipo otro sello quizás el pase largo, el pase entre línea le permite al equipo que sea más profundo incluso dejarte en cualquier momento a ti mano a mano con el arquero ¿Cómo pueden explotar esa variante con Nicolás Alta que más encima se conoce muy bien con Lanzini y jugaron muchos partidos juntos? Sí, obviamente el Nico él está consciente que las condiciones le sobran le han sobrado todo el año y sí, se acomoda mucho con lo que es el Nico a mí me gusta jugar mucho con él porque él es mucho de meter harto pelotazo que te puede dejar mano a mano con el arquero te abre más la cancha así que para mí es mucho más cómodo jugar con él no digo que con Pablito sea incómodo pero Pablito tuvo un golpe y ahora lo están viendo no digo que va a ser banca pero lo que hace él también es muy bueno tiene más velocidad y eso nos da un plus para todos En tu caso, han marcado las últimas dos fechas explotando una variante que ha sido siempre sello de tu historial futbolístico el remate de distancia ¿cómo vilumbras esa variante considerando que Van Nechea deja espacios y en cualquier momento pueden explotarla para marcar diferencia? Sí, es importante en el equipo en realidad tenemos jugadores que rematan muy bien que es el caso del Tommy bueno, ahora que vuelve el Nico el Mati y creo que es algo que lo utilizamos poco durante el campeonato pero que ahora a la última fecha hemos estado insistiendo bastante con eso sobre todo cuando son partidos tan cerrados que hay que tratar de utilizar todas las armas que puedan existir para poder obtener un resultado positivo así que es totalmente válido y lo vamos a seguir intentando para poder marcar diferencias Jonathan, con todos los técnicos que has tenido en Cobreloba, Universidad de Chile Deporte de Concepción Coquimbo ¿cómo definirías sacar los rojas? ¿desde punto de vista humano? ¿desde punto de vista de cómo ve el fútbol? Miren, yo creo que una de las grandes ventajas que el profe tiene es la capacidad que él tiene para crear un ambiente en donde tú puedas desarrollarte en forma libre creo que eso es fundamental crear un ambiente en donde todos puedan contar con la confianza de que uno tiene la capacidad de hacer las cosas bien es fundamental y en cuanto a los entrenamientos y a los partidos creo que es algo que él lo maneja muy bien el manejo de grupo tener a la mayoría de los jugadores contentos, entrenando bien es fundamental para poder alcanzar rendimiento y creo que eso en la campaña que nosotros tuvimos fue fundamental por los rendimientos muy altos que pudimos tener durante esa fase de partidos invictos que tuvimos y lo otro que es una persona que es muy trabajadora que tiene planificado su trabajo siempre tiene su semana planificada tiene el mes planificado y eso es fundamental para los jugadores que sientan que están con alguien que está capacitado y que le gusta lo que está haciendo en tu caso Isaac ha sido un técnico que te ha permitido crecer y te ha permitido también darte a conocer a nivel nacional porque de la mano de él tú logras consolidarte como titular y él siempre te dio el espaldarazo incluso cuando no salían los goles siempre te dio la confianza Sí, obviamente yo estoy agradecido de él de lo que es el profe Carlos las personas que están detrás de él como el profe Eitel como dices tú él me ha ayudado mucho y yo estoy muy agradecido él aparte de técnico es un formador también y eso tú no siempre lo encuentras en los equipos porque los equipos siempre te están pidiendo rendimiento y él te ayuda como dice Jonah él tiene la capacidad de mantenernos a todos digamos contentos para poder así llevar un buen camarín estoy muy agradecido de él y de lo que podemos llegar a hacer Isaac, sintieron el respaldo del público el día domingo frente a Don Nechea y seguramente se va a redoblar el día jueves frente al conjunto capitalino ¿cómo evalúan ese respaldo masivo de la gente? ¿lo sienten? Sí, obviamente ver un estadio que sea más que un estadio la ciudad que está comprando las entradas y las sedes que están haciendo filas y eso te motiva cada vez más para poder así llegar al ascenso que es lo que todo Chilean quiere Yo tengo respecto a ese tema ¿tú crees que al menos este año la campaña inulense quizás de local uno esperaba mucho más? no ha sido no han sido la anfitrión que arrasaba con sus rivales por ahí los mismos tus mismos compañeros han asumido que dejaron escapar puntos claves ¿cómo ven esta llave considerando que gran parte del ascenso se puede definir marcando diferencias de local? Sí mira el primer partido va a ser fundamental en cuanto a a resultados a marcar una diferencia a que no nos hagan goles pero pero los partidos que son que ya en partido y de vuelta no están cerrados hasta el partido de hasta el segundo partido quedó demostrado cuando jugó la UCon Católica que perdió local y después lo dio vuelta entonces es muy importante ganar este partido pero no que hay no porque ganemos va a estar asegurado y no porque perdamos vamos a estar fuera sino que son dos partidos son 180 minutos y después de esos 180 minutos hay que ver lo que pasa pero pero sin duda que el partido local es fundamental y la asistencia al público es primordial para en cuanto a lo que uno pueda sentir dentro de la cancha que hay momentos en que las cosas no están bien y lo que te puede provocar el público es fundamental para poder hacer cosas positivas El fútbol está plagado de cábalas en el caso de ustedes Jonathan ¿alguna cábala especial? ¿algún ritual? ¿algún instante con tu familia en la previa en la intimidad en el camarín antes de partidos de tanta trascendencia como esta? Que no tengo muchas cábalas que Lisa y Montesinos me hagan bromas y Benjamín que me hagan bromas ¿se puede contar alguna no? ¿por ahí alguna broma que te hayan tirado? ¿o la más clásica que se pueda contar en cámara? Hoy día fui a abrir el auto y tenía patas de dientes en la puerta ¡No! Es broma de reality pero es muy común pero ahí tú la aguantas Jonathan ¿estás acostumbrado a su broma? En ese sentido tengo 15 años así que tiene que aguantar la vuelta ¿Y qué broma te hace a ti Jonathan o a tus compañeros ¿devuelven la broma o ustedes son los malías que hacen siempre la broma? Sí la broma siempre se hacen en las concentraciones porque pasa hay harto tiempo ahí yo creo que el Jonah es como esas personas que que hace las cosas pero él no las hace como que transforma a todo pero él no hace nada entonces igual es divertido te saca un poco de lo que es la presión de lo que está afuera así que es muy bueno para uno la compañía que te hacen el reírte un rato y sacarte de lo que vas a hacer así que contento por eso ¿Con quién comparte piezas de las concentraciones? ¿Qué se hace en una concentración para hacer un poco más llevadero el tiempo que lleva el concentrado? Bueno yo comparto con Pablo Olivares nos conocemos desde que estábamos en Huachipato con él así que nada tenemos una amistad de hace mucho tiempo y ahí llevamos películas lo que hay a la tele nada para pasar el rato Mucho Whatsapp mucho Facebook mucho Twitter ¿O no? Hoy día son más apegados a la tecnología a los futbolistas que en antaño Sí obviamente uno está más pendiente de las cosas que van saliendo en Twitter en los programas de la tele pero ahí uno se trata de distraer para para no estar tan aburrido en las concentraciones En tu caso Jonathan ya tantas concentraciones en tus 12 años de carrera ¿Cómo se asumen en este tipo de instancias? ¿Estás acostumbrado ya al encierro necesario para focalizarte en un objetivo? Sí y en realidad me gustan las concentraciones yo concentro con el Jano con Alejandro Vázquez y el momento que tenemos para dormir dormimos somos muy buenos para descansar nos gusta estar tranquilos vemos poca tele en realidad no estamos mucho con tele cuando estamos ahí escuchamos música conversamos y bueno si es un momento largo dormimos siesta o si es la mañana también dormimos hasta tarde así que más que eso pensar más en llegar bien al partido bien recuperado y para poder hacer las cosas bien ¿Quién es el alma de la fiesta en el camarín Jonathan? El que anda con la talla el que pone el humor el que prende al equipo siempre Rimaña Miguel Orellana es una persona muy alegre a pesar de que en realidad este año ha jugado súper poco pero él es una persona que siempre está pensando en lo que es el grupo que le da para adelante pone la música pone la música y es una persona muy feliz y eso creo que también es fundamental nos hace muy bien su forma de ser ¿Y qué música se va a escuchar este día juega en el camarín en la antesala del partido con Bani Chica ¿Cuál es la que generalmente se pone ahí? Música aprendida reggaetón electrónica sí algo que prenda ¿La bachata quedó de lado o igual de repente entraba? Poquito más reggaetón y música electrónica ¿Y en tu caso Isaac ¿Quién es el jugador más preocupado de la facha? Sabemos que hay varios pero hay algunos que llegan a la delantera me dieron un soplo Alejandro Váz que creo que se cree Cristiano Ronaldo ¿no? Por lo que me han dicho No, cada uno cada uno tiene su estilo yo creo que ahí están en el top one ahí el Benja el Alejandro Alejandro ahí tanto así que el Yona también se lo ocupa Montesino eso fue una ironía porque dicen que Montesino es más simplón y que no se le ocupa tanto de su de su pereza es más simple él se preocupa de otras cosas así que nada por ahí va el tema entre el Benja el Alejandro hay Orellana también que nunca pasa desapercibida hoy el de los asados viera los uruguayos la llevan ahí o no o alguien más si los uruguayos le encanta ser asado y nada contento mientras lo hagan ahí uno pueda disfrutar esos momentos que a las finales son inolvidables oye el profe es mañoso es mañoso como se ve de repente en la interna cuando hay que retar reta o nunca pierde la calma porque él dice yo no soy de darle mucho a los jugadores en el camarín o de repente lo han visto molesto cuando las cosas no son desobedientes no sale algún planteamiento de juego mira el profe yo creo que nunca se se ha descuadrado digamos de lo que es su persona él es una persona muy correcta siempre te dice las cosas de frente y no es una persona que entra al camarín y te reta y te como que te despeda no él te dice las cosas tal como son y así yo encuentro que es más simple porque así tú entiendes mejor Jonathan de cara al partido el jueves tu familia viene a verte viene tu hija tu esposa ¿cómo viven ellos ese momento paralelo a la instancia que tú vas a vivir dentro de la cancha? si mira a mi hija le encanta ir al estadio porque puede correr porque le encanta y bueno vienen mis papás de Conce pero ellos ellos ya bueno mis papás que ya llevan más tiempo ellos se ponen más nerviosos viven más el partido sufren con el partido pero la influencia como que todavía no sienten eso sino que disfrutan el ambiente les gusta ver estadio lleno y todo eso pero pero si mis papás lo viven más y se ponen más tenso y son más preocupados y conocen más cosas de lo que es fútbol ¿por qué Ñublense Jonathan le gana a Barnechea en esta llave y por qué debe subir a primera? porque creo que somos más equilibrados creo que en el fútbol no basta solo con jugar bien con atacar creo que hay que tener otras cosas hay que ser hay momentos en que hay que resistirlo sobre todo cuando te atacan y creo que en ese sentido nosotros tenemos esa capacidad que a veces cuando no estamos bien nos pueden atacar y sabemos defendernos bien creo que en ese sentido Barnechea no es tan así creo que ellos hacia adelante son muy buenos pero pero cuando tienen que defendernos creo que no lo hacen tan bien y creo que en ese sentido podemos nosotros somos más equilibrados que ellos Isaac ¿cómo está viviendo la gente de Fresia tus amigos de infancia de juventud tus padres tus primos tus hermanos este momento una localidad del sur que tiene un referente un representante de esa tierra chunfando acá en Ñulense bueno a mi papá a mi mamá le encanta irse a pasear a la plaza porque toda la gente toda la gente le pregunta como es un pueblito chiquitito claro entonces tan orgulloso si bien tan muy nervioso es lo que pueda pasar confiado de mis condiciones pero nada mi familia que está allá en el sur están bastante nerviosos y entregándome tranquilidad a mí que la necesito más que nunca bueno Isaac finalmente a esta cámara quiero que invites a los hinchas de Ñulense que seguramente se van a tomar las tribunas del estadio Nielson y el Azul Arenas ya lo demostraron en las últimas horas y quiero que los invites para que el día de jueves repleten el estadio Nielson y el Azul y también vayan a alentar al equipo frente a Barnechea bueno primero que todo darle un cariñoso saludo a la gente de Chillán al hincha de Ñulense y decirles que sería hermoso ver el estadio lleno que nosotros lo vamos a dar todo en la cancha y queremos dejar para Ñulense en primera bueno en el caso de Jonathan también invito Jonathan a que también hagas partícipe a la gente a los hinchas para que vayan al estadio Nielson y el Azul alentar al rojo frente a Barnechea yo creo que más que a todos los hinchas invitar a todos a que puedan estar pendientes de este partido asistir al estadio que el estadio sea que esté totalmente de rojo y que nos puedan apoyar es fundamental el apoyo de ustedes lo necesitamos y en esta dura final creo que son una parte muy importante así que ojalá puedan estar con nosotros y que el estadio sea un estadio rojo este jueves bueno agradecemos la presencia de Jonathan Sisterna y Isaac Díaz en este programa especial en Diablados viviendo la previa la antesala de la primera final entre Ñulense y Barnechea que se va a jugar este día jueves a las 20 horas en el estadio Nelson Oyarzún Arenas la revancha será el próximo domingo a las 4 de la tarde en el estadio municipal de La Pintana dos infartantes duelos en los que Ñulense dejará la vida en la cancha para retornar a la primera división agradecemos tu sintonía y te invitamos a que sigas en www.ladecusión.cl siguiendo toda la información todo el caudal informativo referente a la previa de Ñulense el día del partido con el minuto a minuto en la página web con la mejor cobertura periodística en el diario La Discusión y por supuesto la gran final el día domingo post partido en La Pintana con la mejor cobertura a lo que esperemos sea el retorno de Ñulense a la primera división gracias por estar ahí chau Chau ¡Gracias!